no y no me voy a buscar nada estoy buscando la llave un momento estoy buscando la llave estoy mirando donde es que busca la llave el se 접en his of el el um accommodations siendo cu Jonathan el y una buena quita de sueño porque estaba le está dando esa claridad los niños la cara la vida no debe ser quedando la claridad del teléfono que eso le molesta a los niños si no me va a despertar los niños no voy a hablar no yo voy a abrir lo que estamos hablando de hace rato mira mira me quiere sacar yo tengo niños chiquitos yo no voy a salir de aquí yo no voy a salir de aquí bueno yo voy a ver qué van a hacer porque yo tengo dos niños chiquitos a mí no me puedes tocar por favor no te pongas bravo no me puedes tocar yo tengo dos niños chiquitos yo no sé yo tengo un niño chiquito para donde yo voy con mis niños porque no puedo salir de esta hora para la calle con mis hijos chiquitos yo no puedo salir de aquí a la patrulla y no puedo sacar a mis hijos para la calle yo no puedo salir de aquí a la patrulla y yo no puedo sacar a mis hijos así para la calle yo no puedo sacar a mis hijos así para la calle yo no puedo sacar a mis hijos así para la calle yo no lo traje y la luz que tú lo hagas esto es mi coxino esto es mío esto es mío esto es mío eso es la que termina del agua y el baño Esa manqueta es mía, ¿no? ¿Y el posto? No, 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 no. Y aquí vamos a hacer. Estoy aquí en la estación de policía. Un momentico, ¿estás? No, 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 apaga. Pero un momento. Pero si me sacaron de ahí con mis hijos. Y mira mis hijos, coño. Mucho mejor que mi casa. Ustedes pueden estar seguros que eso sí está mucho mejor que mi casa. Se viste ahí esa pared ahí que está, la pared que está pegada. Esa pared se iba a caer hoy, se iba a caer hoy esa pared. La suavidad de la vida no está. Pero mira ahí como me apretó todos los bracitos. Y yo le dije que quería caer a mis hijos. ¿Por qué no me dejo caer a mis hijos? Porque necesidad de la noche. Pero si yo quería caer a mis hijos. Porque ella no me los dio. Y mira ahí como me apretó y me esforzó. Ella me metió tremendo empujada delante de todos ustedes. Ninguno de ustedes hizo nada. Pero ella no tenía que maltratarme. ¿Cómo ella me va a maltratar? Sí, ella me estaba empujando, sí. No, usted no vio. Sí, pero usted no vio. Usted no vio todo lo que ella hizo cuando usted estaba parada afuera. Sí, dígame, a ver. Tú estás contando la parte tuya, la parte allá. Se te está hablando contigo. El delegado y lo conoce. ¿A quién usted llamó? ¿A qué delegado usted llamó? El delegado Isagir ese. ¿A quién? El blanquito. ¿Pero por qué él no vino? ¿Pero por qué él no vino? ¿Pero por qué él no vino? ¿Pero por qué él no vino este delegado? ¿Por qué no llamaron a la presidenta del CDR? La presidenta del CDR dijo que eso no era tuyo, que hicieran lo que quisieran. Sí, la presidenta del CDR dijo eso. ¿Y tú no viste que yo fui allí? Yo no vi nunca a la presidenta del CDR. ¿Tú no viste que yo fui a su casa y entré por el pasillo para atrás al final? No vi porque yo no abrí la rea, yo no vi. ¿Algo que tú no estabas pendiente? Algo que nosotros estabas guardando. Pero tú estabas en el teléfono. ¿Viste? Y lo llamé al atendí ahí y se lo dije. ¿Qué tiempo lleva ahí? Eso le nació, ese inquiroso. No importa. No decía que ella me hiciera eso que ella me hizo. No había necesidad eso. Porque yo tenía, yo le dije que yo quería cargar a mis hijos. Y ella no me dejó cargar a mis hijos. Y mis cosas era cuando me las traen. ¿Las mandaron? Miren, llamé a esos oficiales y le dije que en el baño se me quedó un poco medio buco, los jabones y el champú y esas cosas se me quedaron en el baño. ¿En el baño? Ah, y arriba, en el caparate arriba hay un paquete de culeros y una sábana, que es mía, que no son de él. Esta es la orinaria de mis hijos en el, en la escalera esa. ¿La niñita de tiempo tiene dos añitos ya? Diez meses. El varón mío tiene dos años y la niña tiene diez meses. Los hijos son míos, yo no tengo, yo no llevo con el padre de mi hija, llevo un año separado y con este varón llevo aproximadamente tres años separado. ¿Qué edad? Dos años. ¿Para dónde van a llevar a mis hijos? Esta niña tiene diez meses. Diez meses lo que tiene mi hija. ¿Para dónde van a llevar a mis hijos? Pero nadie te va a quitar los niños. Con el hijo que viene a llevar a mis hijos con los hijos de la patria. No, si tus hijos tienen padres, tienen abuelos y te tienen abuelos. Me quita. Me quita. Me quita. Me quita. Me quita por acá. Me quita a la cámara, paja. Mira, tengo aquí afuera de policía. Me sacaron. Mira, mis hijos están de calcio. No me quieren ver una patrulla. Me llevame para mi casa. ¡Gracias!